Seguimos con la alimentación de la mona y el toro Siloé, hoy domingo 12 de febrero de 2023 en el embalse del río Cañoralejo, Comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Este es Siloé Sirincuay. Y así alimentamos a estos ejemplares del Museo Popular de Siloé dentro del embalse del río Cañoralejo, acá en la Comuna 20, más conocida como la montaña de Siloé. Este es Siloé Tebeñotú, Siloé Tebeñotú, en Alimentando al Toro Siloé y a la Mona. Los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé que se alimentan este domingo 12 de febrero de 2023 con una temperatura de 26 grados centígrados. Mermó el sol, mermó el calor, calor que estaba absorbiendo en el día, el mediodía y en la tarde ya mermó la temperatura, hay amenaza de lluvia para las próximas horas y nosotros seguimos alimentando a estos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Bueno, ahora hasta si no, desearles una buena tarde y nos seguiremos viendo más adelante con más videos. Desde el embalse del río Cañoralejo en la Comuna 20 de Santiago de Cali nos despedimos de ustedes esta tarde y seguiremos viendo más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy. Desde Siloé, Cali, Colombia, Siloé Siri TV, Siloé TV YouTube y Siloé Siri en Kuai. Así se alimentan estos ejemplares del Museo Popular de Siloé en medio del sonido de los pájaros alimentando a estos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Con el sonido de los pájaros, ya vamos concluyendo con la alimentación de estos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Hoy domingo 12 de febrero de 2023.